El sector agropecuario hoy en día genera arriba de 28 mil millones de dólares de ingresos por el rubro exportador, mucho más que el petróleo y que el sector manufacturero. Por ello, este tema es clave dentro de la ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, aunado a la interdependencia que tienen los estadounidenses hacia los productos agrícolas mexicanos, afirmó Ricardo Saldúmbide, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Con relación a la cuarta ronda de renegociaciones del TLC, en que ya se habla de un posible rompimiento con Estados Unidos, Ricardo Saldúmbide descartó que esto pudiera ocurrir porque destacó, existe un mercado natural independiente a las reglas o a la legislación, de tal manera que hoy en día son mucho más fuertes las propias reglas del mercado e intercambio comercial que ya se tiene con Estados Unidos y Canadá, independientemente de lo que establezca el Tratado de Libre Comercio. También dijo que en esta renegociación se analiza el papel que juega cada sector y la interdependencia natural de años. Mucha de esta tiene que ver a Cotó con los actores principales, empresas norteamericanas asentadas en México, además del flujo de importaciones y exportaciones de productos complementarios, algunos de estos relacionados con el sector agropecuario. He comentado ahorita el sector agropecuario, por ejemplo el exportador, ya hay mucha infraestructura que existe en América y que ahora está en México, para más de 15 productos, donde tenemos arriba del 50% del consumo de estos productos en Estados Unidos, ellos no tienen ya la capacidad de producción o por clima o porque se ha desmantelado o porque no tienen el personal para el acopio y la siembra. Entonces yo creo que ahorita es una posición de México privilegiada porque en los sectores más críticos, donde realmente hay empresas mexicanas como actores importantes en el tema de exportaciones, yo más bien pienso que se va a fortalecer porque por condiciones climáticas y por condiciones de asimetría, el costo de operación del sector agropecuario es mucho más barato en México que en Estados Unidos. También explicó que en caso de no haber acuerdo en la etapa de renegociaciones, Estados Unidos estaría impedido para incrementar los aranceles porque dijo esa no es una decisión unilateral, porque aparte del NAFTA existe una ordenación mundial del comercio que determina las reglas del juego de lo que puede y no hacer cada país precisamente para evitar decisiones unilaterales que afecten a la mayoría, de tal suerte que en caso de optar por esta decisión Estados Unidos, los aranceles serían bajos y no afectarían drásticamente las exportaciones de productos mexicanos hacia los Estados Unidos. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias ERTQ, Heidi Wagner.